7. Material exterior, PVC revestimiento, PVC material de la suela, etil vinil acetato cierre, sin cordones altura del tacón, 2 centímetros tipo de tacón, plataforma composición, EVA, PVC anchura del zapato, normal. 6. Tallan un poco justas, en comparación con otro calzado del mismo número hay casi un centímetro de diferencia. Al ser un calzado abierto he optado por quedármelo. Por lo demás muy bien, son cómodas y se sujetan bien al pie. Número 5. Las compré a principio de verano, por lo que ya las he usado bastante. Las utilizo para ir a la playa, estar por casa y algún paseo corto. Son comodísimas, la suela tiene buena amortiguación y las tiras no son de plástico, que se clavan entre los dedos. La talla se corresponde con la que calces habitualmente. Las volvería a comprar sin dudarlo. Número 4. Material exterior, cuero revestimiento, cuero material de la suela, cuero cierre, cremallera altura del tacón, 1. 5 centímetros tipo de tacón, plataforma. Número 3. Material exterior, piel sintética revestimiento, sintético material de la suela, material sintético cierre, sin cordones tipo de tacón, sin tacón composición, 100% caucho anchura del zapato, medium. Número 2. Zapatillas cómodas, y para los que tenemos los pies un poco anchas al poderse ajustar, quedan muy bien, no deslizan nada la suela, aunque ahora en verano si hace mucho calor te puede sudar un poco la planta del pie, pero mucho menos que cualquier otra chancla que he tenido. Número 1. Quedan perfectas pero justas. Soy un 39 y cogí una 39 y no me sobra nada, pero son comodísimas y no destiñen el pie. Estoy en un sitio con mucha humedad y no veo ningún problema. El diseño me encanta, quedan muy bien y son discretas. Preferiría que no pusiera la marca en letras blancas, algo más discreto sería mejor todavía. Pero muy buen precio.